Hola, ¿cómo están? Nosotros acabamos de editar el video del profesor Luis Guillermo Mendoza quedó muy bueno yo creo que todos los compañeros de la promoción vamos a deleitarnos con toda la historia que nos contó el profesor Luis Guillermo que de hecho es nuestro padrino de promoción y bueno, mejor persona con todos nosotros estaba de cumpleaños unos días atrás y bueno, este video lo queremos celebrar con usted en su cumpleaños y que sea como un pequeño obsequio de todos nosotros para usted, profesor por todo ese valor agregado que imprimió en sus clases y todas sus enseñanzas entonces pues espero que disfruten este video, se suscriban y dejen sus comentarios para la próxima semana tenemos un video con la ingeniero Carolina Quintero Carolina Quintero es una excelente profesional y con una experiencia increíble en el área de los sistemas integrados de gestión de seguridad y salud ocupacional bueno, de hecho ella es una de las ponentes del foro que por cierto ya el foro lo grabamos, estamos en proceso de edición y ya pronto lo vamos a sacar quedó muy bueno ese primer foro de muchos foros que vienen allí sobre todo ya para el mes de abril para celebrar el Día Mundial de la Seguridad y salud en el trabajo entonces con Carolina hicimos un video para conocer un poquito más de su historia de su experiencia y nos quedó muy bueno nada, suscríbanse por favor y síganos apoyando en el canal muchísimas gracias muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito el podcast de seguridad industrial hoy estamos sumamente contentos y emocionados de tener a uno de los profesores más emblemáticos de nuestra universidad como es el profesor Luis Guillermo el profesor es padrino de nuestra promoción y bueno, lo recordamos por sus clases tan dinámicas, tan pedagógicas y por hablarnos de la realidad de la industria para ese momento entonces profesor, estamos sumamente contentos y era uno de los podcast más esperados por todos los compañeros de la promoción que para cuándo, para cuándo bueno, ya lo tenemos aquí ¿cómo está profesor? ¿cómo le ha ido? Hola Alejandro, qué gusto, qué gusto esta reunión, esta entrevista que nos hayamos podido contactar con muchísimo gusto voy a contestar o a tratar de contestar todas tus inquietudes y bueno, de antemano felicitaciones por este trabajo que emprendiste realmente creo que vas a llegar muy lejos y bueno, felicitaciones por adelantado de verdad, el trabajo que estás haciendo es bien interesante y espero pues que sigas con esa constancia con esa disciplina para que hagas muchísimo, muchísimo más Muchísimas gracias profesor y bueno, cuéntenos un poquito ¿cómo hace un ingeniero mecánico a ser uno de los profesores más influyentes de los ingenieros de seguridad y salud industrial? Ok, esa pregunta se irá respondiendo a medida que te voy contando un poco de mi historia yo soy caraqueño en mi opinión un caraqueño en extinción porque tanto mis padres como mis abuelos maternos y paternos son caraqueños o fueron caraqueños y bueno, son tres generaciones es difícil encontrar en la actualidad pues esa situación ya los caraqueños que viven en Caracas son de otras ciudades, de otros lugares yo inicié mis estudios de primaria y secundaria por supuesto en Caracas me formé y tuve una juventud bien agitada bien convulsionada por los años 70 los Beatles, los Rolling Stones el Festival de Woodstock en fin, todo eso formó parte de ese crecimiento de adolescente yo tuve la fortuna yo quería ser astrónomo y entonces cuando yo salí de la primaria mi papá me preguntó que que iba a estudiar yo le dije que astronomía y él lo pensó un rato y no me dijo nada posteriormente me dijo mira, la universidad, la escuela el instituto para estudiar astronomía queda más cercano queda en Argentina así que imagínate ¿por qué no busca otra opción? otra alternativa este y ingresé a la escuela técnica industrial una una emblemática escuela de aquellos años importante destacar esto Alejandro yo bueno tuve la suerte o la suerte no o la circunstancia uno no está aquí por casualidad así es o la vida de uno no transcurre por casualidad sino por por algunas razones específicas así es yo fui de la última promoción de técnico que egresó del país con la pues educación técnica industrial que existía en los años 60 70 y profesor ¿qué recuerda de esa educación? es una es una educación referencial en nuestro país una escuela excelente ¿qué recuerda de esos profesores? de esos laboratorios los laboratorios y los profesores eran todos de primera todos absolutamente todos de primera y este lo importante de la técnica era que tú obtenías el bachillerato o hacías el bachillerato y paralelamente aprendías un oficio así es para recordarle a aquellos que no lo conocieron pues en la técnica industrial habría construcción civil electricidad mecánica electrónica y carreras o disciplinas en las cuales la persona obtenía un título como técnico en en esa especialidad y le da oportunidad de ir al campo de trabajo o bueno seguir en la universidad o ambas cosas o ambas cosas oye ¿qué experiencia más 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 importante y qué lástima que que eso haya se haya desafado de alguna manera que 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 es importante que de alguna manera podamos retomar esa educación de esos jóvenes técnicamente que se hayan preparado ya a la industria en mi opinión en algún momento o la realidad ha demostrado que en este instante en este momento esa la educación técnica debería rescatarse si este yo egreso como técnico en técnico mecánico industrial correcto el primero mi primer título fue perito mecánico ok en la misma técnica no si en la misma técnica perito mecánico ok entonces allí es todo lo que tiene que ver con la industria torno fresadora ajuste eran las mañanas de teoría y la tarde todas cuatro horas todos los días de taller entonces la gente salía muy 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 preparada porque se combinaba la teoría con la práctica profesor quería también que nos contara un poquito porque por mi experiencia mi papá también estudió allí en la técnica y era uno unos tiempos difíciles digamos de 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 rebeldía estaba como usted nos dice esos movimientos que cambiaron el mundo de alguna manera como usted vivió esos momentos políticos esos momentos de rebeldía de tirar piedras porque la técnica también era famosa de de tirar piedras pues que recuerda o como hizo para que tampoco influyera mucho en su vida y usted agarrar el camino de más bien estudiar bueno este en esa época de mi primera juventud cuando estaba en la técnica mi interés estaba más abocado hacia hacia la parte artística hacia el arte hacia la música hacia el teatro hacia la locución en la universidad yo hice teatro me me hice estudios de locución bueno conocí ese mundo artístico y yo esa rebeldía de juventud la dirigí más hacia esas disciplinas arte música teatro cultura viajes yo tuve la oportunidad de conocer los roques en los años setenta cuando cuando la cuando no había pista de aterrizaje era una pista de 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 tierra grava ok te estoy hablando yo tuve una un encuentro muy intensa tuve bueno muchísimas novias fiesta mi vida fue bien nutrida desde ese punto de vista social y cultural entonces si la técnica fue o era catalogada en esa época como un foco un foco de un foco te voy a decir la palabra un foco guerrillero guerrillero así así es sencillo guerrillero y ahí pues salieron grandes combatientes que se fueron a la guerrilla otros se quedaron en la ciudad haciendo política pero si era era un un centro o era una casa de estudio donde se conocía por su rebeldía y por su participación así es iba en la política este yo al al tener mi grado de técnico tuve la suerte la fortuna de ingresar a la universidad central de venezuela y seguir mi que seguir mi estudio de ingeniería mecánica y este bueno en la universidad central de venezuela para los que no la conocen es toda una ciudad es toda una ciudad universitaria donde existen todas las carreras todas las disciplinas y bueno el mundo cultural por cierto es muy intenso está el aula magna la sala de conciertos instalaciones deportivas yo hice que bueno en la universidad profesor y de eso que podemos rescatar o que podemos copiarnos de esa antigua universidad con bueno con diversidad de de gente maravillosa que salió de allí que podemos rescatar que se nos que hemos perdido y que que podemos rescatar de esa de esa educación de esos años se ha perdido el compromiso se ha perdido la calidad ya este los docentes ya no son docentes de verdad verdad son dadores de clases en esa época existía responsabilidad mística compromiso los docentes universitarios eran personas que tenían una trayectoria tenían una experticia una experiencia y esa experiencia la iban a trasladar a sus alumnos a las universidades ahora desafortunadamente no es así por varias razones que en el camino vamos a tratar de averiguar el porqué entre ellas pues la económica la económica no sé si te mencioné Alejandro pero yo mientras estuve estudiando ingeniería mecánica en la universidad central de Venezuela tuve la gran oportunidad de trabajar en el aeropuerto internacional de Maiketía Simón Bolívar ¿en la construcción o en la operación digamos? no, no, no ya el aeropuerto de Maiketía el nuevo aeropuerto internacional de Maiketía estaba recién construido los que conocen el aeropuerto internacional de Maiketía era una enorme ciudad era una enorme ciudad te estoy hablando de los años 80 las operaciones aeronáuticas en el aeropuerto de Maiketía pues prácticamente todas las líneas aéreas del mundo hacían toque o tenían conexión con Maiketía Maiketía era el principal aeropuerto de Latinoamérica conexión del norte con el sur y del sur con Europa ahí estaban todas las líneas aéreas la experiencia allí fue sumamente interesante porque bajo nuestra responsabilidad yo trabajaba en la unidad de guardia desde las 4 de la tarde hasta el día siguiente el aeropuerto de Maiketía trabajaba 24 horas del día había vuelos en la noche en la mañana en la madrugada etcétera sobre todo los vuelos internacionales y ahí aprendí en la práctica mientras estudiaba teoría en la universidad aprendí en la práctica obras civiles mecánica electricidad instalaciones eléctricas y sanitarias en fin todo lo que tiene que ver con la conservación y el mantenimiento de una instalación como esa mi tesis de grado mi trabajo de grado fue el nombre es ingeniería del transporte aéreo y allí fue mi conexión con todo lo que es la seguridad aeronáutica la aeronavegabilidad y desde allí pues existían todos unos requisitos exigentes para esa fecha y la seguridad industrial era una mi primera conexión con la seguridad industrial que creo que es importante destacar por supuesto en la escuela de ingeniería mecánica tú cumplías tu ciclo y ya al final de la carrera existían las asignaturas o las cátedras electivas ok y después de cumplir tus tus materias que eran requisitos podías tomar tres cuatro materias electivas y una de las que me llamó la atención fue seguridad industrial es allí bueno cuando me estoy hablando del año ochenta y cuatro ochenta y cinco hace ya unos años ese fue mi primer contacto con la seguridad industrial interesante este egreso de la universidad central de venezuela con cinco años de experiencia laboral porque ya primero como asistente inmediatamente después como ingeniero este en el aeropuerto internacional de maiquetía y tengo un laxo donde trabajo en dos instalaciones metro de caracas en el día y en el aeropuerto internacional de maiquetía en las noches yo creo que que esto lo que nos estás contando lo hace uno de los mejores profesores su experiencia yo creo que coincidimos en lo que hablamos hace un rato también que es la experiencia lo que hace a un buen docente es hablarle de cómo resolución solucionó los problemas cómo manejaba personal y eso quería preguntarle profesor que usted en su hoja de vida usted me decía que ahí aprendió a manejar personal cuál es el el tip cuál es el consejo para poder tener ser un líder y manejar un personal y que le hagan caso y que y que trabajen con calidad bueno el secreto es el secreto uno o hay varios secretos el manejo personal es algo muy complejo eso no lo eso no lo enseñan en la universidad correcto es un don que hay hay gente que dice que se nace con ese don pero bueno yo creo que eso se puede ir cultivando se puede ir practicando hasta llegar a ser ser un experto lo primero hay es que tú tienes que ganarte el respeto y el respeto no se gana gritando ni siendo autoritario se gana demostrando que tú sabes de la materia que tú eres un experto en la materia comprometerte con el trabajo y si es de tomar las herramientas y hacerlo tú mismo y esa esa ese ese esa ejemplo de cómo se hacen las cosas después tener mano derecha y mano izquierda no se puede ser puro puro mano derecha suave o regio y entonces bueno yo soy el jefe y tú me obedeces porque yo soy el jefe y aquí se cumplen las normas y el que no le guste se va o sea si tú te pones antagónico o te pones demasiado flexible pues entonces el secreto es estar en el medio oye excelente excelente profesor profesor cuéntenos un poquito también de esa experiencia en que nos contaba en pintura montana para esa época pintura montana era una empresa líder del mercado después de de transitar por por el metro de caracas en la línea 2 ok yo tuve con la empresa que construyó todas las estaciones de la línea 2 de caracas es una empresa española o no no era un consorcio venezolano portugués 123 pegabén era una era una gran constructora a cual se había ganado la construcción civil todo lo que son instalaciones mecánicas y todo lo que es sistema de ventilación aire acondicionado y sistema de detección y extinción de incendios así que imagínate tú desde el punto de vista de ingeniería desde los planos desde la sala técnica hasta ir al sitio de la construcción y ver cómo se instalaban los equipos y posteriormente la prueba porque las inspecciones para la construcción del metro eran muy rigurosas muy fuertes y exigían a las contratistas que cumplieran con el contrato a capital eso fue una experiencia interesante otra experiencia que marca también mi vida fue el ingreso a la corporación industrial Montana conocida como Corimón Corimón para esa fecha era tal vez sería exagerado decirlo para decir que era la primera corporación del país pero era muy grande aglutinaba un conjunto de empresas entre ellas pintura montana montana gráfica con con bepal etoxil recimón estaban todas reunidas en el estado Carabobo y Aragua Maracay y otras en el estado suria esa era una una corporación cuyo lema era calidad tecnología e innovación sus estándares eran internacionales fue allí donde yo comencé a escuchar hablar de las normas ISO 9000 del justo a tiempo y de todas las técnicas gerenciales que para la fecha eran de vanguardia y solamente las tenían y se hablaban en las grandes en las grandes corporaciones allí me tocó estar en la gerencia corporativa de protección integral la gerencia corporativa de protección integral aglutinaba todas las disciplinas de lo que hoy conocemos como la higiene y seguridad industrial correcto lo que antiguamente se conocía como seguridad industrial correcto y entonces desde el punto de vista laboral pues allí empiezo a crecer como concursos con diplomados ingresos desde el punto de vista laboral en el área de la seguridad industrial y de la higiene correcto es importante señalar no sé si te lo mencioné que para 1986 se da un evento muy importante y que marca el antes y el después de la seguridad industrial todos los especialistas en la materia ya saben de qué trata es la promulgación de la primera ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente del trabajo correcto es allí cuando se comienza a tomar en cuenta porque vamos a estar claros ningún empresario va a hacer inversiones en seguridad industrial cuando su prioridad son los clientes es la producción es la calidad del producto entonces yo no voy a estar gastando yo no voy a estar invirtiendo en seguridad industrial que es una cosa de segundo tercero cuarto plan con la regulación con la ley le exigían y habían penalizaciones administrativas y penales por incumplimiento de la ley correcto que sucede que precisamente esas penalizaciones eran de bajo impacto tanto eran de bajo impacto pagaban la multa y sin problema y esto si entonces la promulgación de la primera los CIMAT un poco pasa por debajo de la mesa sin embargo a mí me tocó leerla analizarla estudiarla y me tocó como docente en la universidad de Santa María ser invitado para dictar la cátedra de seguridad industrial a la facultad de ingeniería civil de la universidad de Santa María estoy hablando del año 86 87 88 ¿no? profesor y bueno ¿qué recuerda usted de ese digamos de ese intento fallido llamémoslo así de implementar normas de seguridad y que a las personas pues no le importara la vida de las personas la verdad que el trabajador no me importa y pago la multa que sea pero me interesa la producción ¿cómo fue ese choque y cómo cómo se vio usted digamos o cómo trabajó usted para para digamos de forma ética bueno hacer esto que tiene todo el sentido del mundo toda la lógica bueno la corporación industrial montana era respetuosa muy respetuosa de las leyes pagaba sus impuestos cumplía con la ley y bueno estaba siempre en los estándares inclusive estándares internacionales exigidos porque sus productos eran de alta calidad y de exportación este hago una pasantía también como gerente de ingeniería y mantenimiento del Caracas Country Club ok eso es una gran una gran urbanización donde no solamente hay golf sino hay otras instalaciones caballerizas piscinas restaurantes hay una planta de tratamiento el riego de los campos de golf es por una planta de tratamiento entonces allí me tocó también una experiencia bien interesante bien bonita y bueno fue una pasantía por allí a ver a mediados de los años 90 estoy hablando 95 96 mis hijos estaban creciendo y bueno en la ciudad de Caracas no es fácil y en esa fecha bueno yo digo que en todas las fechas pero en esa fecha ya se estaban sintiendo mis hijos querían ir al parque a montar bicicletas y entonces no había seguridad porque le robaban las bicicletas etcétera y yo comencé a estudiar la idea de instalarme en otra ciudad fue allí cuando me trasladé a la hermosísima ciudad de Barquisimeto la ciudad de Barquisimeto así es tuve la oportunidad con una conexión desde el propio Caracas Country Club ah ok con una empresa especialista en hidráulica fabricantes de bombas centrífugas conocida como bombagua compañiano allí tuve una experiencia en el área de hidráulica muy buena me hice especialista en todo lo que es la hidráulica de cursos a todos los vendedores y fue desde el punto de vista de conocimiento muy enriquecedor porque todo lo que aprendí de ingeniería mecánica en la Universidad Central de Venezuela entonces la estaba aplicando directamente por cierto en esa época recién florecía o estaba en boga todo lo que son las normas internacionales hizo nueve mil ok y hablando del año noventa y seis noventa y siete noventa y ocho fue me tocó a mí ser el responsable de iniciar el proceso de certificación de la de la de la empresa bombagua fue una fue una experiencia bien interesante también este posteriormente paso por PDVSA que tal esa experiencia allí también la seguridad era estoy hablando del año noventa y nueve dos mil dos mil uno dos mil dos cuando PDVSA era la corporación más grande la industria más grande más completa y desde el punto de vista laboral muy exigente específicamente con la seguridad industrial muy rigurosa se cumplían las normas etcétera entonces allí entro con una contratista en el complejo refinador paraguena refinería de Amuay y Cardón como gerente técnico y también me toca la responsabilidad de la seguridad industrial qué tal profesor cuéntenos algo de su experiencia allí algún incendio algún conato de incendio algún accidente que nos pueda contar que tuvo no o un proyecto importante también no no tuvo accidente por allí no o sea en los accidentes para esa época eran muy escasos ok muy escasos en la industria petrolera yo mientras estuve allí no conocí de accidentes graves ni de incendios ni de explosiones ni nada de eso pero si se debía cumplir con muy rigurosamente con todas las normas de seguridad y Alejandro discúlpame no no adelante adelante paralelamente a estos trabajos yo siempre estuve conectado con la docencia ok primero en la universidad de Simón Bolívar y cuando me traslado a Barquisimeto ingreso a la universidad Fermín Toro con dos cátedras y como docente y como tutor de trabajos de grado de la universidad de Acambú ok allí tutoríe varias trabajos de grado precisamente en el área de higiene y seguridad siempre he estado vinculado a la seguridad y higiene pero paralelamente al ejercicio profesional correcto quiero que quede claro y quiero que se destaque la importancia de eso paralelamente el ejercicio profesional con la docencia así es en el año 2002 ingreso a la UNEXPO al Politécnico al Departamento de Ingeniería Mecánica dictando dibujos de máquinas y resistencia de materiales tuve una experiencia antes en el año 99 2000 con el origen de lo que actualmente es la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanc así es que ahí no nos conocimos antes era Instituto Universitario de Tecnología Andrés Blanco ahí ingreso como profesor de dibujo y fue año 2000 corrígeme 2002 por aquí 2001 2002 donde egresaban los técnicos en seguridad industrial más calificados de la región centro-occidental y eso no es gratuito eso es por varias circunstancias existía mística compromiso existían otras cosas que hacían que egresaran de ese instituto los más solicitados técnicos en seguridad industrial sí eso es parte a la calidad de profesores como usted que en ese tiempo se dedicaron a formar la verdad que hablo por todos mis compañeros que le agradecemos esas clases maravillosas que hasta ahora nos vemos chateamos y siempre sale a colación profesores como usted en nuestra conversación porque bueno fue la verdad una experiencia inolvidable para nosotros muchas gracias las clases deben ser un espectáculo no pueden ser aburridas las clases es para que los alumnos aprendan pero de la manera más amena más agradable más enriquecedora entonces pues eso forma parte de bueno algunas habilidades docentes que uno va desarrollando en el camino en el año 2005 ocurre el segundo evento y ya tú te lo debes estar en la el segundo evento que catapulta a la disciplina de higiene y seguridad ciudadana cual es la promulgación de la ley de la nueva ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente del trabajo conocida popularmente como la lozimat que sucede en ese instante causa muchísima expectativa en el mundo empresarial que había desconocimiento y se hablaban de multas y de cárcel y ahí si las multas sí eran significativas entonces la gente las multas para esa época ya estaban más actualizadas con la realidad eran unidades tributarias y acuérdate tú yo no sé si te acuerdas pero la máxima eran 100 unidades tributarias por cada trabajador multiplicaba y eran era una suma importante cuando empezó a pegarle en el bolsillo a los industriales entonces fue cuando empezó el interés bueno de qué se trata había muy poca gente conocedora de la materia uno que otro abogado pero técnicos no había me tocó a mí por fortuna leer analizar interpretar y a cómo se iba a aplicar esa ley en la práctica correcto cuáles eran las técnicas cuáles eran los documentos cuáles eran cuál era la organización que requería la industria para cumplir con la ley y no ser sancionado eso en esencia era lo que querían todos los padres bueno por supuesto la ley se hace para defender al débil en este caso al trabajador la ley orgánica de prevención y condiciones y medio ambiente del trabajo lo CIMAC su 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 principal función es la seguridad y salud de los trabajadores este allí en ese punto me convertí prácticamente en un especialista de la ley el colegio de contadores públicos del estado Lara y la universidad centro occidental Lisandro Alvarado en vista del interés que tenía la ley por sus expectativas por sus impactos me contacta yo preparo varias conferencias en en el área donde la mayoría de los asistentes a esas conferencias eran las pequeñas medianas y grandes empresas para información claro de dónde se iban a meter es allí cuando comienza a generarse una dinámica fuertísima en esa área yo me convierto o inicio o tomo la decisión de convertirme en un consultor o asesor ya vamos a hablar de esas dos palabras cuáles son tus diferencias en el área consultor particular ok profesional en el área de la higiene y seguridad laboral compro los equipos de evaluación de estrés térmico ventilación iluminación y ruido ocupacional me certifico como consultor en esa área por un centamer por el colegio de ingenieros de venezuela y por el insacel y efectuó muchísimos estudios en esa área porque había muy pocas claro claro en todo el sector centro occidental en toda la zona centro occidental te estoy hablando de Lara Trujillo Varinas Portuguesa Carabobo no existían especialistas y me tocó a mí bueno primero estudiar formarme y hacer los estudios y paralelamente era consultor de varias empresas tanto públicas como privadas en el área de higiene y seguridad ahora profesor cuando le pedían por ejemplo me imagino que mira un estudio de iluminación o sea ya era porque me imagino que esa empresa ya tuvo una visita de los entes del insacel no precisamente por eso es que te digo que esos dos eventos tanto la locimab del 1986 como más en mayor potencia la nueva locimab catapultan y son los dos eventos que enriquecen que catapultan la disciplina de higiene y seguridad industrial en el año 2010 inicia la universidad politécnica territorial andrés de los blancos con las carreras de ingeniería técnicos que quedaron a mitad de camino querían continuar sus estudios querían profesionalizarse y es allí cuando soy invitado junto con otros docentes de muchísima calidad como Marco Vázquez como Andrés Eloy Mendoza como Carlos Hawái gente de las grandes de las grandes lías nos invitan a formar parte del staff de docentes de esa universidad y bueno allí hago algunos diplomados me especializo y bueno tengo el honor la satisfacción de ser el padrino de al menos cinco promociones de esa universidad que no se ganan por ser bonito así es se ganan por compromiso empatía con los estudiantes demostrar que uno tiene una experticia y que es allí a través de esa experticia de esa experiencia que uno se gana el respeto correcto así es de los estudiantes profesor un poquito ya para para ir retomar ir cerrando nuestro le agradezco su tiempo y todo esa enseñanza la verdad que nos ha contado una historia inspiradora la verdad que por lo menos a mí me impira a seguir estudiando trabajando para para hacer un ejemplo como son todos ustedes esos profesores de esa generación profesor cómo ve hablé un poquito de Venezuela ahora cómo ve la situación actual de Venezuela cómo cómo perfila el futuro de nuestro país una pregunta un poco pícara en estos momentos comprometedora Alejandro pero es que necesitamos yo siempre le pregunto a a mí a mí a las conversaciones que tengo porque es interesante la opinión de personas como usted cómo ven porque ustedes son nuestros ejemplos siempre lo fueron y siguen siendo entonces su opinión es sumamente valiosa para nosotros la verdad Alejandro dicen por allí que una fotografía dice que dice más que mil palabras y que un video dice más que un millón de palabras la realidad dice más que un millón de cuentos las evidencias hablan por sí son entonces yo al ver al revisar las redes al escuchar los comentarios de toda la gente al ver las realidades que que está viviendo el país con con eso se explica todo es decir en la la realidad sobrepasa cualquier cuento cualquier opinión yo tengo confianza no hay mal que dure 100 años mi cuerpo que lo resista hay una hay una condición muy importante que destacar los ingresos tanto de los trabajadores como de los profesionales como de los docentes como de cualquier persona que tiene una actividad no se corresponde con los gastos y el precio de los productos entonces la gente no está viviendo de su profesión así es me da bueno no me da lástima ni me sorprende gente vendiendo de todo por las redes carteritas zapatos cadenitas fruta catalina en fin de todo para poder compensar el ingreso formal espero que esa situación yo tengo fe de que esa situación va a mejorar mi recomendación para las nuevas generaciones de profesionales en higiene y seguridad laboral bueno registren su título inscríbanse en el colegio de ingenieros de venezuela sigan invirtiendo en su formación acuérdense que la formación de la universidad es una parte correcta gente tiene que seguir estudiando seguir investigando estudiar otro idioma prepararse porque cuando se vuelva a reactivar el parque industrial en venezuela se van a requerir muchos profesionales preparados y aquellos que se olvidaron de la profesión que dejaron eso así pues no van a tener la oportunidad bueno que excelente mensaje yo creo que hemos tenido un podcast súper interesante con su historia con su vida sus anécdotas y sus consejos profesor bueno yo creo que es rebundar pero ese mensaje a la juventud es estudiar es seguir creyendo en sus sueños usted puede agregar un poquito más de ese mensaje último a la juventud si la tal cual como te indiqué hace un segundo unos minutos no se conforme con la educación formal básica de la universidad todas las universidades son buenas en desde ese punto de vista dan lo básico lo elemental las herramientas para posteriormente resolver problemas y desarrollar pero no se puede quedar con eso tienes que seguir estudiando tienes que ser disciplinado tienes que tener motivación sueños invertir en ti mismo mejorar tu educación en todos los sentidos leer 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 y bueno tener en mente de que las cosas transcurren muy rápidamente de la noche a la mañana cambia la situación y si tú estás preparado si tú tuviste la disciplina de seguir estudiando y formándote cuando llegue esa nueva oportunidad tú vas a ser uno de los líderes en el área que se está convocando si te quedaste dormido te vas a dedicar a otras cosas profesor le agradezco muchísimo su tiempo sus mensajes su experiencia el compartir con nosotros yo creo que la promoción cuando saquemos este video va a estar súper alegre y bueno esperamos todos los comentarios de los compañeros por acá por debajo de la cajita de mensajería bueno espero que mucho espero que mucho de mis ahijados vean esta entrevista y se entusiasmen y tú sigas teniendo la oportunidad y la disciplina y la constancia de seguir con este enriquecedor trabajo muchísimas gracias Alejandro y hasta la próxima saludos nos vemos en el próximo podcast un saludo